¡Ping! ¡Pong! ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda Déjame ver ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí Eso sí es así ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién es? Veo, veo ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿A quién es? ¡A un ladrón! ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! A ver, ¿quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! ¡Cuando algo sucede, pin-pon! ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¡Qué babo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Qué babo! ¡Dios mío! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, Tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Déjame ver. ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda! ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! ¡Sin la vela no me veía como un espinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! ¡Hm! ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Niñi! 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 ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Niñi! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí ¡Esto sería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo con un palito. Mmm, déjame pensar. ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa muy dulce y colorida. ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo, ¿sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! Aquí está tu chicle ¡Gracias! ¡Esta es la última máquina! ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Mmm! ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? Mmm... ¿Será que es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Ay, Pinkfong! ¡Te dije que era un dulce! ¡Tienes que pensar en algo dulce y suave! ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones. ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿Adónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces. ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Veo, veo, ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Muajajaja! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ehm! ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo Hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ni-ni? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa Que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! Sí, sí, sí ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Sí, sí, sí ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¿Entonces? ¿Fuegos artificiales? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa Que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, wow! Mira, es un barco Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! Ni, 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 ni Oh, la puerta está cerrada ¿Qué hacemos? Yo sé lo que necesitamos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos Para abrir la puerta Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos Encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, pang! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, de qué! ¡Ni, ni, ni, ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda ¡Ja, ja, ja! Veo, veo Ladrones de la selva ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ni, ni! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? Entonces ¿Es un loro? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes Y tiene unas garras filosas Mmm... Déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, búho! Nini ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? Hola, amigos Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! Sí ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río Nini Nini Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver ¿Es una tortuga? Nini No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo Amigos, crucemos el río Ok ¡Oh, no! No veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí ¡Hola, Mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? ¡Ví a unos cerca de la cueva! ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Muchas gracias por salvarme, amigos! ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping Pong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Mmm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Hm! ¡Hm! ¡Viste a Tiburón Papá Ladrón! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¡Dónde? ¿Te encontré, tiburón papaladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladron! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Ah, no! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¡Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡No hay de qué! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! Perdí mi nido ¿Dónde están mis huevos? Por aquí, por ahí ¿Mis huevitos a dónde fueron? ¡Mis bebés! ¿Dónde están mis bebés? Encontré mi nido, encontré mis huevos ¡Ladrona! 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 Mis huevitos, aléjate de ellos ¡No soy una ladrona de huevos! Obiraptor, la ladrona de huevos Pensé que los había dejado allí Delante del árbol más alto ¿Dónde podrían estar? ¿Están aquí? ¿O por allá? Mamá Protoceratops buscaba su nido Pero parece que no logra encontrarlo ¡Oh, flores! ¡Qué bonitas son! Como mis bebés son igual de hermosos Deben estar junto a las flores Bueno, veamos ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vete ya mismo! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estás intentando robar mis bebés? Disculpa, este es mi nido Quizás no sea una ladrona No, 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 yo tengo razón ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, una ladrona de huevos! Después de oír a Protoceratops Los dinosaurios comenzaron a acercarse uno a uno ¿Qué pasó? ¿Alguien me robó los huevos? ¿Oh? ¿Qué sucedió? Bueno, esta ladrona de huevos intentó robar mis huevos cuando fui a beber agua. ¿Realmente eres una ladrona de huevos? Vaya, definitivamente te ves como una ladrona de huevos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? ¡No, no es cierto! Por favor, escúchenme. ¿Por qué crees que deberíamos escucharte? Debes ser una ladrona de huevos. ¡No, no lo soy! ¡Estos son mis huevos! ¡En serio! ¡No puedo creerlo! ¿Ahora dices que son tus huevos? En ese momento, apareció Trodonte. Los Trodonte son reconocidos como sabios entre los dinosaurios. ¿A qué viene todo este ruido? La atrapé robando mis huevos y ahora dice que son de ella. ¡Eso no es cierto! ¡Ella simplemente apareció de la nada y comenzó a llamarme ladrona! En un momento como este, debemos pensar. Déjenme ver. ¡Ah! ¡Tengo una buena idea! Como hay 10 huevos, cada una se llevaría 5. ¿Qué? Esperen. Los dividiré por la mitad para ustedes. ¡Oh, no! ¡No hagas eso! Puedes hacerle daño a mis bebés si los mueves así. ¿Qué podemos hacer? Como hay 10 huevos y 2 mamás, creo que esta es la mejor solución. ¿Tienen una mejor idea? Toma todos los huevos. ¡Es porque no son tus huevos! ¡Ya lo tengo! ¡Como estás pensando en la seguridad de los huevos, debe ser la mamá verdadera! ¡Pero, ¿qué hay de mí? ¿Soy una mamá también? ¡Tampoco quiero que mis bebés salgan heridos! Pero no mostraste las mismas ansias por proteger tus huevos. Además, el tiempo resolverá este problema. ¡Oh! En ese momento, los bebés comenzaron a salir de los huevos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Es que es verdadera mamá! ¡Yo no tenía razón! ¿Lo ves? ¿Aún crees que soy una ladrona de huevos? ¡Se parecen a mí! ¡Son mis bebés! ¡Oh! ¡Lo siento! Entonces, ¿en qué lugar estarán mis huevos? ¡Todos están aquí! ¿Dónde está mamá Protoceratops? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tus bebés se están despertando ahora bajo el árbol de Ginko! ¡Deprisa! ¡El árbol de Ginko! ¡Oh! ¡Entonces, Dede debo irme! ¡Oh! ¡Mis preciosos bebés! ¡Los amo con todo mi corazón! Así es. Obiraptor no era una ladrona de huevos. Era la verdadera mamá. Los bebés Protoceratops también conocerán a su mamá pronto. ¡Parecido a un rinoceronte, Protoceratops! ¡Cresta de pollo, Obiraptor! ¡Dinosaurio sabio, Trodonte! ¡Pequeño y rápido, Ipsilofodón! ¡El maestro de los cabezazos, Pachycefalosaurio! ¡Guau! ¡Es la jungla! Amigos, hoy vinimos a tener una aventura en la jungla. Pero Brooklyn está atrapado aquí. ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Ping Fong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Ping Fong Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé! ¡Pero no será fácil! ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! Etapa 1. Hagan coincidir las formas. Triángulo, cuadrado, círculo. Emparejen las mismas formas. Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, ¡el juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil. ¿Haré esto? ¡Wilow! Solo tenemos una oportunidad. No te lo tomes a la ligera. ¡Ten cuidado! ¡De acuerdo, Pinkfong! ¡Les echaremos un vistazo a las formas! Círculo, triángulo, cuadrado. Primero, escojamos el lugar para cada forma. Círculo por aquí. Triángulo por aquí. Cuadrado por allá. ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. Bien, las pondré donde están las mismas formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Son mejores de lo que pensaba! Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa 2. ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí. ¡Sí! ¡Pero siempre deben montar el pequeño engranaje! ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! ¿Pinkfong, estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! De acuerdo. ¡Misión 2 cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. ¡Etapa 3! ¡Inserten el bloque de forma! ¡Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida! ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Muajajaja! Amigos, tengo miedo. ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn. Te salvaré. Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? ¿Qué? Sí, Willow. Te los daré uno por uno. Este no tiene puntas. Y es redondeado. Y es un poco largo. ¡Mmm! Definitivamente es un óvalo. Encontramos el agujero ovalado. Ajá. Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! ¡Toma este también! Este no es redondo. Es plano. Y la cantidad de puntas es... ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. ¡Esto es muy interesante! ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! ¡Sí! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡No, no es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía! ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? ¡Algo parece estar pasando dentro del parque! ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Adi! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Siento que tiburón abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! 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 ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¡Oh! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, Brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh, no! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, Estegosaurio! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Oh! ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. ¡Anquilosaurio tiene razón! Creo que el volcán va a erupcionar. Debo encontrar a Tiburón Abuela. ¿Está por allí? Tiburón Bebé, me alegra tanto que estés bien. ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia. ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! Busquemos a Tiburón Papá ahora. ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón, papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo, ¿ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Oh! ¡A dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca ¡Oh! Solo son frutas rosas ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auch! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! Mis amigos merecen el crédito. Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!